Mazatlán, el centro de innovación cultural Mazatlán ya inició su construcción. Dentro de ese proceso, se contempla el desmonte del mural Fuerza, Materia y Espíritu, autoría del muralista Eleazar Molina Gómez. En entrevista, Rosa Irma Peñuelas Castro, directora ejecutiva del IMCA, IAPE, impulsora de la cultura y las artes, organismo que estará a cargo de operar el recinto cultural de Mazatlán, el cual es propiedad del gobierno de Sinaloa, comparte que buscan que el mural al interior del banco se conserve y se lleve a un lugar donde pueda ser más apreciado por los mazatlecos y sus visitantes. Irma Peñuelas Foto, Víctor Hugo Olivas, reiteró que había varios lugares para llevar la pieza monumental, entre ellos el Palacio Municipal, el aeropuerto de Mazatlán y el centro de convenciones. Foto, que para hacer el trabajo de restauración y desmontaje se buscaron a personas expertas y que tuvieran trayectoria en las artes. Foto, Víctor Hugo Olivas. En las medidas y se hicieron las supervisiones necesarias, otro proyecto se mencionó que la impulsora busca promover la cultura y las artes. En los Mochis gestiona el buen funcionamiento del Centro de Innovación y Educación y el Museo Interactivo Trapiche. Ahora, el nuevo reto es hacer una destacada gestión en el trabajo del Centro de Innovación Cultural Mazatlán. Foto, el debate el muralista sinaloense Ernesto Ríos Rocha. Uno de los alumnos de los muralistas Arturo García Bustos, Rina Lazo y Enrique Estrada, y quien ha realizado más de 20 murales tanto en Sinaloa y México, además de otros países como Colombia, compartió en entrevista con el debate su opinión sobre la reubicación del mural del ex Banco Banorte, edificio ubicado en el Centro Histórico de Mazatlán. La obra es de la autoría del artista Eleazar Molina Gómez, y será removido para ponerse en el Centro de Convenciones de Mazatlán donde podrá ser apreciado por el público en general, tiene que ser un mural de mucha calidad para que tenga esos años y no se haya destruido. Aparte tiene una gran composición, pertenece al sistema de composición que usaban Orozco y Rivera, es la misma línea. Para que alguien sepa de esas composiciones, debe conocer de sistema geométrico y composición, destacó Ríos Rocha. Foto, Víctor Hugo Olivas, sobre la reubicación, creo que debería estar en un lugar donde haya mayor afluencia, no escondido allí. Desde hace años debió de estar en un lugar público. Debe rescatarse, es un pecado que una obra de esa calidad la tengas escondida, expresó el reconocido muralista sinaloense. Detalló que es uno de los pocos murales serios que se han hecho en Mazatlán y de gran calidad junto con el que realizó el muralista mexicano Alfonso Villanueva en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Resalta que la obra reúne temática, técnica y una gran composición, foto, el debate, Sergio Pérez obra de gran costo, ese mural no cuesta menos de 10 millones de pesos. Es mi opinión personal, no tanto por el tamaño o por la técnica, sino por el tiempo que tiene y el valor que merece tener una obra con los años de este, resaltó que es de gran importancia que el mural se reubique para que esté a la vista de más personas, ese mural está muy bien hecho, me parece que tiene mucha calidad. Pertenece a la línea del muralismo mexicano, después de los 80 ya cambió el muralismo y entró la corriente internacionalista, antes era muralismo mexicano. En esos años que se hizo ese mural estaba Rolando Arjona a Mabilis haciendo murales en Culiacán. Fue de los primeros murales en Sinaloa, en Mazatlán no hay otro de esos años más que ese, foto, el debate. Sergio Pérez la temática y la técnica detalló que la obra posee una gran composición y un importante dominio de la técnica muralista de los años 40 y 50, cuando se manejaba la técnica de encaústica. La composición es muy buena, no tiene una temática histórica de Mazatlán, pero sí maneja una temática universal, es un buen mural, foto, el debate, Víctor Hugo y Vás. Restauración de murales En este caso, la restauración de la pieza creada por Molina estará a cargo de otros artistas expertos en la materia. Refirió que hay murales en el Museo de Minería de Concordia, los cuales datan de los años 60 y 70 y se estimaba que también serían restaurados. Experto Ávila, no veo complicación para mover el muralel arquitecto Salvador Ávila, quien ha trabajado en la reubicación de algunos murales en la Ciudad de México, visitó el ex Banco Banorte en el centro de Mazatlán, y comparte que no ve problemas en que la pieza se traslade a otro lugar. Considera importante que se rescate y se coloque en un espacio donde pueda ser más apreciado, no soy especialista del valor estético del mural, sin embargo, con buen tino se está pensando en buscarle un mejor lugar para su conservación, indicó que uno de los problemas a la hora de mover ese tipo de piezas de gran formato es que sean parte de la estructura del edificio. Pero este no es el caso, ya que la obra está sobre placas que son desmontables. Es una obra que está pintada sobre madera, y que está fijada al edificio, es un buen dato, para tener confianza. La obra puede ponerse en otro lugar de la mejor manera, detalló, agregó que ya ha tenido bajo su supervisión el cambio de lugar de algunos murales que estaban en riesgo. En referencia al mural de Eleazar Molina, indicó que le parece sencillo moverlo. Le tocó supervisar el traslado de un mural de Juan Ogorman, que estaba ubicado en el Banco Internacional, en la Ciudad de México, en el 2007. También estuvo a cargo de la reubicación de una obra monumental de José Chávez Morado, que estaba dañada por los sismos del año pasado, en la Ciudad de México. En esta nota, mural Eleazar Molina Gómez ex Banco va Norte Centro el Centro de Innovación Cultural Mazatlán Cultura Ernesto Ríos.